Te invito a conocer la Casa Hogar Santa Inés, que recibe a niñas de 3 a 11 años en situaciones vulnerables y por medio del amor, la paciencia y la disciplina, las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción dan un nuevo comienzo a las pequeñas. Aquí recibimos a niñas que son de preescolar y primaria, preescolar de 3 años hasta 11 años que terminan la primaria. Muy bien, son niñas que vienen ingresadas por sus tutores, ya sea papá o mamá o abuela, con situaciones un poco difíciles en situación de abandono y por parte de que no tienen esta solvencia económica y tampoco tienen quien se las cuide a dichos papás o mamás. Las hermanas ayudan a las niñas en todo, pues les proporcionan lo necesario para que tengan una vida saludable y un buen desarrollo académico. Por ello, a cada grupo se le da una cuidadora especializada, que se encarga de guiarlas, atenderlas y ayudarlas en cualquier momento del día. Pues ayudo a levantarlas, les doy de desayunar, las baño y pues estoy con ellas en el patio, las llevo al kinder, voy por ellas. Pues sé lo que es casi ser una mamá, porque no soy una mamá, pero casi pues ellas me hacen ser como si yo fuera su mamá realmente. La Casa Hogar Santa Inés recibe el apoyo de la Escuela Patricia Sanz, pues cada una de las niñas tiene una beca del 100% para que pueda continuar con sus estudios a nivel primaria. Obviamente pues siempre vienen con el descontrol de casa a un nuevo mundo, con el nervio, el externar, pues qué va a pasar con su vida. Aunque lleven un par de días en la Casa Hogar, pues ya presentarse a la escuela, tener el intercambio con otros compañeros, el contacto con uno mismo como maestra, pues es difícil para ellas, ¿no? Y yo no creo que debe de ponerse en la empatía de ellas, de acogerlas mucho, apapacharlas, mimarlas, porque obviamente se entera uno que por el estatus social que puedan tener y emocional, pues se les tiene que dar todo ese apoyo, ¿no? Aquí las niñas son muy participativas, muy colaborativas, muy empáticas, buscan siempre estar apoyándote a ti como docente, a sus compañeros. Aquí ellos saben que todos son iguales, vengan las niñas de Casa Hogar, ¿no? Son iguales y tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades, por ejemplo, ¿no? Para ingresar a la escolta o en los concursos que se hacen de poesía. La escuela y Casa Hogar trabajan a la, trabajamos al unísono, ¿sí? Ellas nos comentan cómo van las niñas en la escuela, nosotros les hablamos aquí cómo van y es una ayuda mutua que es muy valorada. Aquí no hay diferencia, yo les digo, díganme, ¿quién es mi consentida? No hay nadie, porque todos son iguales, trato de que sean iguales. La labor de la Casa Hogar Santa Inés es admirable, pues las hermanas franciscanas entregan su vida a docenas de niñas que han sufrido abandono y las llenan de amor y de amor y valores, pues saben que en un futuro las niñas deben ser mujeres de bien. La consuelo como son niñas chiquitas que todavía necesitan, pues sí, del cariño de su mamá, ¿verdad? Y en estos días que nosotros las tenemos, pues hay que darles, ¿verdad? Pues no todo lo que da una mamá, pero sí por lo menos apoyarlas en lo que ellas necesitan. Si gustas ayudar a las niñas de la Casa Hogar Santa Inés, puedes donar ropa, juguetes, comida o artículos de higiene personal o también hacer una donación en efectivo a la siguiente cuenta. Además, puedes seguir a la Casa Hogar Santa Inés en sus redes sociales y mantenerte informado de todas sus actividades. Para Yo Influyo, soy Carla Martel.